Muchas gracias, América, por esta información. Pero por otra parte, le comento que después del éxito que tuvo el tianguis cultural y por supuesto que muchos de los comerciantes estuvieron pidiendo una segunda propuesta, pues ya va a existir y es que la cultura es una cosa que hay que tomar en cuenta aquí en la ciudad de Matamoros y hay que fomentarla día a día y por ello, pues le comento, se va a realizar una vez más el tianguis cultural. Veamos la invitación. El tianguis cultural es un espacio, una oportunidad para que los artistas matamorenses expongan sus trabajos y al mismo tiempo puedan ofrecerlos al público y hacemos la invitación para que toda la familia de Matamoros nos acompañe aquí en la Alameda del Parque Olímpico para que vengan a pasar un domingo en familia. Van a encontrar comida, entre los expositores va a haber comida de diferentes tipos, de diferentes naciones, también hay manualidades de los artistas, hay pinturas, hay pulseras, cadenitas, mucha artesanía de los mismos artistas de Matamoros. Está abierto para todo público, como te digo puede venir en familia porque aparte también hay un área para los niños donde pueden estar pintando, dibujando. Va a estar un artista que se llama Arnoldo Izaguirre, que no nos lo conocen, es un titiritero y va a estar haciendo talleres de manualidades también para niños y para grandes, para toda la familia. Bueno, invitamos a toda la familia de Matamoros para que nos acompañe este 18, domingo 18 en el Tianguis Cultural 1.2, su versión sabanero. Aquí en el Parque Olímpico, en la Alameda del Parque Olímpico a partir de las 12 del mediodía.